...cantidades de billetes de mil, de diez mil, cinco mil. ¿Ustedes qué creen que se podrían comprar con todo esto? ¡Una casa! Un auto, casa, dice la Karen. Bueno, les digo que en Venezuela lo que se pueden comprar con todos estos billetes, mira, de mil, diez mil, bajos, pero por montón, solo una mantequilla. ¿Qué? ¿Cómo? Porque en Venezuela la mantequilla no vale lo que vale acá, sino que el pote vale cincuenta mil pesos. Por ejemplo, en esta bandeja, me faltaría una tercera bandeja para comprarme, a ver, un pollo entero. ¿Pero cómo hay que llevar todos esos billetes para comprar un pollo? ¿Es que sabe cuánto vale el pollo? Ciento cincuenta mil pesos en Venezuela. Pero impagable. Que son cuatro millones de bolívares, son ciento cincuenta mil pesos. ¿En plata chilena un pollo? Un pollo. O sea, nadie come pollo, entonces. Esa es la situación desesperada que se está viviendo hoy en día en Venezuela. Y además, si lo llevamos a la realidad del sueldo mínimo, a nuestra realidad chilena en comparación con Venezuela, son cincuenta mil pesos. ¿No calza? ¿No da pollo? No calza nada. Imagínate, una persona aquí en Venezuela gana el sueldo mínimo cincuenta mil pesos, solo le alcanza para comprarse un pote de mantequilla. Bueno, y por eso mismo, por lo que está explicando Gino, la crisis humanitaria está muy agudizada en Venezuela. La gente está pasando hambre. Hay un desabastecimiento increíble. Vamos a conversar con Simonei. ¿Cómo estás, Simonei? Muy buenos días. Bien, maravilloso. Colibardo también. Y esto se suma que nuestro país está involucrado. ¿En qué? En esta crisis, se preguntará usted, ¿en qué este atentado del presidente Maduro culpa a nuestro país? Ponga atención a la siguiente nota. ¿Se imaginará el supermercado con turros de billetes? Esa es la realidad de millones de venezolanos, al menos de los que tienen dinero para comprar alimentos. Para ser más clara, este pote de mantequilla cuesta cinco millones de bolívares. Sí, escuchó bien. Cinco millones de bolívares por una mantequilla. Y esto equivale nada menos que a 55.000 pesos chilenos. ¿Qué tal? Y eso no es todo. Veamos lo que cuesta un pollo mediano que sirve para alimentar a cuatro o máximo cinco personas. Aquí las pilas de billetes aumentan, evidentemente. Un venezolano debe gastar 15 millones de bolívares para comprar un pollo. O sea, 150.000 pesos chilenos. Y si le quiere agregar una ensalada de tomates, debe incrementar el presupuesto para el menú. Porque un kilo de tomates cuesta cinco millones y medio de bolívares. O sea, casi 70.000 pesos chilenos. Y eso no es todo. Un kilo de harina para hacer arepas, lo que vendría siendo el símil del pan, cuesta 270.000 pesos aproximadamente. Y no me va a creer lo que cuestan ocho rollos de papel higiénico, fundamental en una casa. Estos ocho rollos cuestan nada más que cuatro millones de bolívares. O sea, un poco más de un millón doscientos mil pesos. Impactante. ¿No cree? No existe bolsillo que aguante estos precios. El hambre y la desnutrición son problemas reales y graves en Venezuela. Por eso, estas imágenes de Nicolás Maduro comiendo a cuerpo de rey en un famoso y exclusivo restaurante de Estambul generaron indignación. Fíjese que el plato de costillas que comió Maduro cuesta 170.000 pesos chilenos. Claramente un dineral. Pero no solo eso, estas imágenes parecieron una burla a un pueblo que sufre de hambre, donde más del 80% está bajo la línea de la pobreza. Según datos de Amnistía Internacional, solo en el último año 11.000 niños han muerto por culpa de la desnutrición en Venezuela. La potencia. ¿Por qué? ¿Qué más podemos hacer? ¿Salir a protestar? ¿Para qué? ¿Para que nos maten? Ir a pasear y gastar los reales del pueblo. Y nosotros pasando, mira cómo estamos acá. Haciendo cola para comprar las cosas. ¿Y qué cree usted? ¿Nicolás Maduro aceptó esta situación como un error? Le cuento que no. Y esta fue su respuesta a la avalancha de críticas que recibió. Sultán Maduro me llaman ahora. Y mira, aprendí la técnica. El escuálido que quiera lo puedo, mira, invitar. Evidentemente a Maduro no le importa la polémica, cosa que quedó demostrada esta semana con las graves acusaciones que hizo en contra de nuestro país. ¿Se acuerda que hace un poco más de un mes el presidente de Venezuela fue víctima de un ataque con drones? Estas imágenes dieron la vuelta al mundo. En pleno desfile militar, una explosión provocó el pánico en Caracas. Se dijo que el presidente Maduro era víctima de un atentado con un dron explosivo. Las fuerzas de seguridad corrieron a proteger a Maduro. Y aunque aún no se sabe bien qué fue lo que explotó, Maduro dio a conocer una lista de sospechosos entre quienes se cuenta un diplomático mexicano, otro colombiano y también uno chileno. Nuestro gobierno de inmediato negó las acusaciones a través de una nota de protesta. El gobierno de Chile rechaza las acusaciones calumniosas del gobierno de Venezuela, que no tiene credibilidad para intentar con éxito maniobras que buscan distraer la atención de la gravísima crisis humanitaria que enfrenta ese país. Uno de los países más ricos en petróleo y otros recursos naturales, al parecer, se cae a pedazos. Pero Nicolás Maduro está lejos de aceptar públicamente que su gobierno no está funcionando de la mejor manera. Pese a todo lo que informan medios independientes y organizaciones humanitarias internacionales sobre desabastecimiento, violencia, ya que es evidente que los venezolanos quieren escapar de su país, hay un porcentaje que cree a ojos cerrados todo lo que dice el actual presidente. Pero, ¿por qué siguen creyendo en él? ¿Maduro logrará terminar su mandato? ¿Se recuperará este país, hermano, del hambre y la violencia? Lo conversamos hoy, en el Muy Buenos Días a Todos. Venezuela está viviendo una crisis humanitaria, pero ¿a qué nivel, Simone, tú eres venezolana? Tú te viniste de Venezuela a nuestro país, trajiste a tus papás, pero gran parte de tu familia sigue allá. Sí. ¿Cuál es la situación? ¿Se están muriendo de hambre, literalmente, los venezolanos? Mira, yo creo que Venezuela, por todo lo que han visto en imágenes, por todo lo que comentaba Gino, respecto al dinero, a la devaluación, a la inflación, vive un panorama muy, muy complejo. Yo creo que el más difícil de toda su historia y quizás el más difícil de toda Sudamérica en este momento. De hecho, se compara con Siria al nivel de... somos el segundo país más violento, por ejemplo. ¿Y en el día a día están así? ¿Qué están así los supermercados? Es mucho peor. Cuéntanos del día a día, don Venezuela. Es mucho peor de lo que se ve. Mucho peor. Es mucho peor de lo que se ve. Cuéntanos. Lo que pasa es que ahí también, yo tengo muchos amigos, algunos me quedan allí, porque la verdad es que la mayoría de las personas ha emigrado, la mayoría de mis amigos están en cualquier lugar del mundo, pero los que quedan, porque todavía quieren y confían en que la situación salga adelante y saben que también se dan su brazo a torcer, porque cuando un país entra en una crisis como esa y luego ya las protestas, porque muchas personas critican y dicen, bueno, pero es que no hay gente que vota, hay gente que defiende a Maduro, hay gente que todavía está... bueno, sí, hay gente así, hay. No es la mayoría, por supuesto. Las elecciones son truchas en su mayoría. Claro, no es democracia. No es democracia. Entonces llega un momento en que también te quiebran el alma, te quiebran la voluntad ¿Y por qué se queda tu amigo si no hay gente? Y eso yo creo que lo peor que tú le puedes hacer a una persona es quebrantarle su voluntad. O sea, que ya no sirva que vayas a votar, que ya no sirva que vayas a protestar, que amigos tuyos estén presos políticos y no se les haya hecho ni siquiera un juicio y hace cinco años estén presos, por ejemplo. Lo entiendo, o sea, más allá de Simonei de la política, que me parece muy relevante, pero en humanos, porque estamos viendo que acá son condiciones extremas las que muestra la imagen y tú dices, es mucho peor. Sí. ¿Cómo estaban tus papás de los tuyos que trae? Yo los traje hace cuatro años, pero a ver, yo vine a Chile por rojo hace muchos años, eso fue en el 2005 más o menos, tengo como 13 años acá. Si bien yo no me vine como en la misma situación de los venezolanos que hoy día sí lo están haciendo, que lo hacen en calidad, fíjate que la gente cree que son, vienen como en calidad de turista, cuando entran es como en calidad de turista, pero no, yo siento que hay un error. El venezolano que está saliendo de su país sale en calidad de refugiado, de refugiado político. Todo venezolano que salga hoy con lo puesto y con hijos que alimentar, son refugiados, pero no se les da esa consideración porque hay una democracia disfrazada, ¿me entiendes? Por lo menos en Siria, cuando viene un palestino, vienen en calidad de refugiado, tú dices, vienen de una guerra, pero en Venezuela no se considera que estamos en guerra y lo estamos. Y en el día a día cuando ellos salen, es verdad que en los supermercados no hay abastecimiento, no hay pollo, cuéntanos de ese día a día que te cuenta tu amigo. Es que mira, por ejemplo, el sueldo mínimo, bueno, si bien ya viste toda esta faja de billetes que no te sirve para nada y las medidas económicas que está implantando Maduro, porque hace tiempo, hace como menos de un mes, declaró que los ensayos que habíamos hecho económicos, los modelos que habíamos implantado, eso no funcionaron, los ensayos, como que si nosotros fuéramos ratones de laboratorio, entonces están ensayando con nosotros sus filosofías políticas y sus teorías. Y como no funcionó, entonces ahora vamos a hacer otra cosa y sí vamos a levantar la revolución y las entebrados. Sí, Monet, pero más allá, ¿esos ensayos qué implican en la calle, en el día a día? Efectivamente, en las casas de las personas no hay comida. Tú tienes que tener un carnet, por ejemplo, donde de alguna manera tú eres como del gobierno, para poder entrar en los mercados y comer de los mercados populistas. Sí, si no, tú no tienes eso. ¿No tienes derecho a comer? Tienes que tener ese mismo carnet para poder ponerle gasolina a tu vehículo. ¿A qué te da derecho el carnet? A tener opción a comprar en los mercados del gobierno. ¿Pero qué? ¿Hay un tope? Sí, hay tope por familia, o sea, con ese carnet tú puedes comprar cierta cantidad de alimento. O sea, es que la verdad es que es un panorama sumamente hostil. A veces hablo con un amigo que me queda allá todavía, gente y amigos, porque familia me queda toda, primos tengo un montón, tíos tengo un montón, tíos que, por ejemplo, son hipertensos y no pueden comprarse la pastilla para la hipertensión. Entonces eso es tener una bomba de tiempo en tu cuerpo. Y no se la dan en el consultorio con la tarjeta, nada. No, eso no existe, es que no existe los medicamentos. No hay. No hay. Y cuando llegan son tan caros. Que no te da tampoco. Sí, pues no te da tampoco para comprarlo. Y no hay un mercado negro donde la gente pueda acceder a cosas. Obviamente hay un mercado negro y hay un montón de cosas también. Hay lo que se llaman los bachaqueros, que cuando a ti no te da para... A ver, si tú, Karen, tienes tus hijos que mantener y el trabajo que estás haciendo no te da para eso, entonces tú tienes que hacer otras cosas que obviamente no son legales. Desde vender gasolina, hay un montón de cosas que están haciendo, que se llaman los bachaqueros, que la mayoría de la población cae en lo mismo, cae en eso porque no... Desesperación. Por la desesperación. ¿Qué sentido tuyo quiere ir a comprar pollo con papas para su fe? ¿No hay pollo o es muy caro y no es así? Es muy caro. Entonces si tú eres una persona que eres un júbila, un pensionado... No te da. No te da, pues. Si tú eres quizás un joven, de pronto tú puedes tener varios trabajos, hacer otro tipo de cosas y entonces allí puedes resolver, pero la gente vive resolviendo el día a día. Tú no tienes la seguridad, tú no tienes seguridad de ningún tipo, no tienes una seguridad de que vas a comer ese día. Hay muchos niños que no están estudiando. La gente... Trabaja para ir. La gente clase media normal. O sea, tira para trabajar. Sí, la gente clase media normal. No estoy hablando de mendigos. Claro. De gente que esté abandonada porque sean alcohólicos, están... Abren bolsas de basura en la calle para buscar comida. O sea, ¿entiendes? Estamos hablando... Porque ese es un ejemplo súper bueno el que tú estás dando, porque, claro, no estamos hablando de mendigos, estamos hablando de la clase media normal, que no puede... O sea, hay días que no comen, decías tú, y que tienen que abrir las bolsas de basura. Sí, o sea, o comes una vez al día, o comes lo que... O sea, la gente... O se turnan. La gente está en dieta obligada. Hay un nivel de desnutrición infantil muy grande. Hay muchos niños que están muriendo de hambre. Pero todas estas cifras, toda esta realidad, lo que más indigna, sobre todo cuando tú estás afuera, es que tratan de ocultar el sol. Mira, así como tan falso es que Chile tenga una intervención en un supuesto atentado, así tan falso, ¿a usted no le indigna un poco que digan eso? ¿No le da un poco de risa eso? Bueno, imagínate tú que eso sea todos los días, con todas las realidades que suceden aquí, alrededor tuyo. Que tú digas, pero ¿cómo dices eso si es falso? Si yo lo estoy viendo, ¿cómo dices eso si es falso? Entonces, eso, enfrentar todo el tiempo una mentira constante, yo creo que te va quebrando la voluntad. Y lo más terrible que está logrando este gobierno es eso. Una cosa es enfrentar una mentira y otra es literalmente morirte hambre o no tener remedios tan básicos como para la presión, como tú dices. María Elisa, por algo los venezolanos, ustedes lo están viendo, la cantidad de venezolanos que están llegando aquí. Yo les cuento una cosa, Venezuela o los venezolanos en general son personas que quieren mucho a su país, que queremos mucho a nuestro país, que no nos gusta emigrar, por lo general. Es raro, es como pájaro raro el que emigra. Así como emigré yo que me fui, es raro. Por lo general siempre va de turista y vuelve a su país porque le gusta su playa, su arepa, su comida, su alegría, le gusta su país, no le gusta salir. Créeme que para que un venezolano esté saliendo de esta forma, que millones hayan emigrado, es porque están pasándola muy mal. Un país tan rico, imagínense que el aporte de Venezuela son 8 mil millones de dólares para afuera, los recursos naturales. Un país petrolero. Te quiero preguntar a ti, a ti, Simonei, ¿cómo logro yo entender que una persona que no puede comprar pollo ni mantequilla con todos esos billetes siga apoyando a Maduro en un 40% más o menos? Es que es real. Es así, ¿cómo lo entiendo yo? No, no existe tal apoyo de un 40%. Ya, si existiera un 20 igual. Ya. Ya, ponle 20. Mira, hay una cosa que se llama egoísmo, creo que todos la conocemos, y yo creo que ese es el mal del mundo, el mal del humano. Entonces yo me aseguro que yo tenga que comer y que darle de comer a mis hijos. Y me da lo mismo lo que le pasa a la Karen. Me da lo mismo que ella, un hijo lo tenga preso, que el otro se lo haya muerto, y que ella esté pasando hambre, porque yo tengo. Tú tenés pega y tenés comida. Y no solamente eso. Tengo dinero que no me lo gané por mérito, tengo casas que no me gané por mi mérito, tengo, soy una nueva rica, pues. Entonces yo no quiero que me quiten esto. Y ese tipo de gente, incluyendo, lamentablemente, que esto yo creo que me duele más todavía, porque un militar cuando hace un juramento defender a su país, de dar la vida por un ciudadano común, porque ese es su deber. Tú cuando eres un militar, y cualquier militar... En cualquier país del mundo. En cualquier país del mundo, ese es su juramento. Su compromiso es defender a la gente. Pero, lamentablemente, y no voy a hablar por todos los militares de Venezuela, porque estoy segura que muchos están en contra y tienen que guardar silencio para cuidar su propia integridad, y estoy hablando de su integridad, de su vida, y de no parar en la cárcel. Muchos tienen que hacer silencio, muchos tienen que acatar y aguantar. Pero ese es también un gran problema, que no tenemos una fuerza interna que nos pueda defender. La ciudadanía está... Aparte de la crisis económica y humanitaria que estamos viendo, de refugiados, como tú dices, de esta migración, que además se está sintiendo en toda la región, nosotros mismos lo estamos viviendo, hay un tema que tiene que ver con el control de la información y de la falta de libertad de los medios de comunicación y del trabajo periodístico. Yo estuve un par de veces reporteando en Venezuela y la verdad es que tuve hartas dificultades, me siguieron ciertas personas vinculadas a la inteligencia, es decir, es un tema que uno constata en el momento en que está ahí. ¿Cómo se informan los venezolanos cuando están allá? ¿Cómo van conociendo lo que está pasando en el resto del país, en el resto del mundo? Porque hay un control casi absoluto de los medios de comunicación. Bueno, y eso es terrible, ¿no? Porque finalmente, o sea, tú te enteras porque lo vives en tu casa, porque la escasez la vives en tu casa. Pero el discurso que hay oficial es distinto. Pero además las cadenas de televisión que eran opositoras, las cadenas radiales que eran opositoras... Las cerraron. Las cerraron, o sea, las quebraron. Entonces, a lo que yo voy con esto de que te quiebren la voluntad, es que llega un momento en que tú puedes luchar y luchar y luchar, pero si llega un momento en que tú sabes que la injusticia es demasiado grande y te pisotean, llega un momento en que te rindes. Y lo que más me da... O sea, indigna es que diga Maduro, les ofrecemos que vuelvan, vuelvan, arrepiéntanse, arrodíllense ante mí, vengan aquí a pedirle otra vez a su padre que les va a dar la misma. ¿Cuánto, Simoné, cómo puede ser... ¿Cuánto les dolió a los venezolanos, a ti que estás acá y a toda la comunidad venezolana que está en Chile, cuando él dice que finalmente están afuera limpiando baños? Eso dice el presidente Maduro, refiriéndose así con desdén, ¿no? Y él comiéndose un plato de carne con un chef internacional y diciendo... Y ya volveré ahí a visitarte, si no, descuida por los comentarios, ya te volveré a visitar. O sea, se ve también que el hambre no pasa. Se nota en su... Y en su aspecto también. Y en su aspecto también. Y tampoco sus hijos y tampoco creo que sus nietos porque ya con todo lo que han sacado del país tienen para muchas generaciones, igual que las de Chávez. ¿Qué te pasa cuando ves esas imágenes? Aparte que es ridículo el chef. Aparte de eso, yo creo que a uno le... Es que, ¿sabes qué? Es como si estuviese celebrando algo. Yo ya me he llorado tanto esto. Yo ya lo he llorado tanto. Yo ya saqué un callo como aquí adentro, ¿entiendes? Cuando ya tú no lloras. Ya te da rabia, te da indignación, pero ya después llega un momento en que te bloqueas. Y creo que eso es lo mismo que está pasando con los venezolanos adentro del país. ¿Entiendes? Están sufriendo, pero están bloqueados. Ya tu psiqui. Están resignados. Pero imagínate tú, o sea, están viviendo un estrés tan grande. Es un estrés de guerra que no es guerra. De hambre que no es hambre. De escasez que no es escasez. Es una esquizofrenia. Es una esquizofrenia. O sea, es para volverse loco. ¿Entiendes? Lo que está pasando es para que te vuelvas, pierdas hasta la cordura. Cualquiera perdería la cordura, pero imagínense ustedes, ¿cuántos de ustedes son padres? Imagínense que no tienen para darle asuncio de comer. Y hasta lo delibardo con esto porque más encima ahora nos involucran a nosotros. Se habla del atentado, se habla de una... Hay una acusación formal a que los chilenos formamos parte de un complot. Pero eso es ridículo. Lo que hizo el ministro de Comunicaciones y vicepresidente y anoche Maduro es responsabilizar a cuatro países de este supuesto atentado en el mes de agosto en donde involucra a Chile, México, Colombia y España. Él señala que tiene pruebas en donde anoche decía que Chile está muy embarrado en esto. La versión que dan es que habría un ciudadano que habría dicho en estos interrogatorios que lo sometieron que le habían ofrecido una salida por la embajada de Chile camino a Colombia y Colombia camino a México y no sé a dónde. Pero el punto es el lenguaje de una acusación. Cuando uno utiliza una forma que ha utilizado la revolución de Chávez en su momento, Maduro, para referirse a además la agresión... Mira, escuchemos precisamente eso. ¿Qué es lo que dice Maduro y a quiénes acusa en este atentado? Los elementos de convicción de la participación de diplomáticos de Chile, Colombia y México en la protección de estos sectores que ejecutaron el acto terrorista. Hay elementos de convicción y estoy dispuesto a que se nombre una comisión internacional para una investigación independiente y aportar todos los elementos de convicción que tenemos y testimonios de la participación y complicidad de elementos diplomáticos de los gobiernos de derecha de Chile, Colombia y México. Se pasa. Tiene una comisión internacional que parece que hay un fundamento libardo de esto o que es un show puesto. Yo quiero coincidir con el canciller Ambuena. Esto es de una liviandad, esto es de una irresponsabilidad, esto en términos diplomáticos en otros tiempos quizás a qué nos lleva. El lenguaje del presidente Maduro como lo hizo también en su primera declaración rompe la norma de la buena convivencia diplomática que es la asignación de los procesos de investigación. Está bien que se investigue qué fue lo que ocurrió con ese supuesto atentado del 20 de agosto. Eso es una cosa. Pero decir que hay funcionarios diplomáticos de Chile metidos en un supuesto complot es de una gravedad como lo dijo el propio canciller. Pero adicionalmente hay una frase que es la siguiente. Han dicho las autoridades venezolanas que aquella embajada que tenga allí a su interior elementos terroristas como ellos lo califican podrían perder el fuero diplomático y ahí el canciller le rayó la cancha y dijo un momento, un momento, un momento. Entonces yo creo que este lenguaje de Maduro lo que busca es lo siguiente es tapar o intentar tapar dos cosas. La grave crisis económica cuando ustedes ven ese montón de plata que tiene allí Gino la pregunta es a qué obedece y es una inflación inédita 14.000% de inflación de Venezuela para este año. El crecimiento del Producto Interno Bruto de Venezuela es de menos 14%. Menos 14%. La Venezuela que tomó Chávez y la Venezuela que tomó Maduro era la Venezuela más rica del continente porque tiene el energético del petróleo que es el más rico con grandes recursos. La pregunta es señores ¿dónde están los cientos de miles de millones de dólares que ingresó? ¿Dónde están? ¿En dónde están? Que lo que estamos viendo es como muy bien Simón ahí explicaba es la siguiente el venezolano común y corriente no está sintiendo los beneficios de esta revolución no está sintiendo los beneficios porque una nación que se vacía porque ese es el elemento se están vaciando los venezolanos la gente ha ido la diáspora de 4 millones de venezolanos no son 2 millones 300 mil como se está diciendo son 4 millones de venezolanos que han salido en la búsqueda de un horizonte teniendo una de las naciones más ricas que se tenía en el continente mexicano Libardo habla de tapar un poco la realidad que está viviendo Venezuela con lo que acaba de decir con las declaraciones que revisamos pero a mí me cuesta creer que el venezolano crea esta estrategia lo cree de verdad es tan cruda la realidad que le está creyendo a Maduro es un gran comunicador no 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 tiene el liderazgo de Chávez jamás lo va a tener Chávez era un gran ideólogo un gran líder en esas condiciones bueno o malo allá la gente lo juzgará y Maduro lo que ha intentado es parecerse ser el clon pero él intenta hacer una estrategia de comunicación y se victimiza también pero por supuesto pero la pregunta que uno cuando yo me pongo en los noticieros de Perú los noticieros de Ecuador los noticieros de Colombia Panamá y me encuentro que es el mismo patrón gente saliendo en la forma en que sale en la forma en que sale alguien intentando que en su caminata en su salida de la nación de una Venezuela rica los venezolanos no pagaban impuesto a la renta en la década de los 70 no pagaban porque el petróleo pagaba eso claro es un país muy rico pero ahí Simonei decía y te contradecía que no el venezolano no le cree a Maduro estos shows que pone no no es que está el venezolano oposición que es mucho y yo te aseguro que es la mayoría de los venezolanos no hay que tener ni siquiera una estadística para eso pero si es la gran mayoría y está el que le conviene estar con el gobierno que prefiere guardar su y ese yo creo que a ese de verdad hay que responsabilizarlo inclusive más que Maduro porque si Maduro con todas las cosas insólitas que dicen que ya a ustedes les parece es increíble lo que dice es inédito es como de donde sacas una acusación tan grave contra otro país rompiendo cualquier tipo de relación que yo creo que lo hace a propósito porque justamente le conviene entonces tú dices claro los venezolanos no se tragan esto ni porque les cambien todos los medios de comunicación ni porque no tengan toda la capacidad de información pero hay otros que les conviene y la verdad esos son los verdaderos responsables de la crisis que tenemos nosotros entiendo que hay algunos que les conviene y hay otros que como tú dijiste aman su país y tienen la esperanza de que el país mejore si tú tienes el mismo sentimiento que imagino que todavía lo mantienes ¿qué te pasa cuando ves tu país de la manera en que está viviendo? no es terrible yo trato de no verlo si yo te soy sincera yo no me puedo ver las noticias es que lo que te digo a uno se le hace un callo adentro porque tú dices no puede ser que yo cada vez que veo las noticias y ve lo último que vi en Ecuador las filas parecían ganado parecían ganado ¿entiendes? o sea estaban siendo tratados como animales a Chile ha llegado mucho ha llegado mucho venezolano y hasta el momento hemos sido súper bien recibidos por lo que yo escucho y veo de muchas personas que vienen de Venezuela han conseguido trabajo pero si ustedes se darán cuenta en el Uber o en el taxi que es un ingeniero un abogado soy médico y están haciendo cualquier cosa para poder alimentar a su familia exactamente y se está viviendo por lo mismo una crisis humanitaria que es una bomba de tiempo la que estamos viendo y que esperamos pero no explota nunca y no va a explotar porque ahora estamos recibiendo ayuda de Rusia de China entonces están vendiendo al país entero y mientras que igual se muere de hambre pese a lo rico que es el país y la impotencia de esta situación Libardo y Simonei es que uno no ve una pronta salida o por lo menos algo inmediato Libardo y Simonei muchas gracias por acompañarnos muchas gracias a ustedes por este espacio y fuerza para todos los venezolanos que están afuera jugándosela por su país nuestra gente San Cristóbal de Maracaibo de Por la Mar de Los Roques un abrazo muy grande vamos Venezuela 11 de la mañana con 8 minutos pero ayer